En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 15 de abril del 2019, tenemos el Día del Humano Eléctrico. Ox E, el quino día número 172 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín. El humano E es el sello solar maya número 12. En la cosmovisión maya, el humano es el arquetipo que nos recuerda el libre albedrío. Nos recuerda que poseemos ese libre albedrío, podemos hacer y tomar el camino que deseemos. Pero es importante hacernos responsables de las decisiones que tomamos. El humano nos invita a prestar atención a las decisiones que tomamos. Como seres humanos somos emocionales y la gran mayoría de las decisiones que tomamos se basan en nuestras emociones, como nos sentimos. Es como cuando alguien en uno super compra algo en oferta que realmente no lo necesita, se emociona. Un buen día para evitar prometer cosas cuando nos sentimos muy bien y evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si vas a tomar una decisión importante y estás en un estado emocional bajo, es importante esperar a que uno se sienta más en paz para tomar una decisión. De otra manera va a ser la decisión, lo más probable, la incorrecta y luego nos hemos arrepentido. ¿Te ha pasado cuando terminas una relación en ese momento emocionalmente cargado? Uno lo termina y luego se arrepiente o... Bueno, evitar tomar esas decisiones importantes bajo emociones temporales. Ser más consciente el humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en falta, escasez, falta de apoyo, de dinero y todo, ahí va nuestra mente lo que vamos a obtener. El humano nos invita, realmente vemos el vaso medio lleno o medio vacío cuando está exactamente a la mitad. Prestar atención a nuestro enfoque. En sombra podemos controlar, decirle a la gente qué hacer. Sentimos, uno lo hace realmente con una buena intención, pero como seres humanos todos poseemos un libre albedrío. Y es importante que como seres humanos nos hagamos responsables. Porque la mayoría de las personas no nos responsabilizamos. El tono 3 que le acompaña, que es la vibración, tono eléctrico, Ox, Ox en Maya, que es el servicio. Nos invita a hacernos la pregunta, cómo alcanzo mis metas, mis propósitos, de alguna manera. Es el triángulo, es la trinidad. Y nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Prestar atención a la dualidad y vincular la polaridad. Un buen día para realmente brindar servicio, ayudar desinteresadamente. La cruz de oráculo nos recuerda otras energías de este día que tienen una influencia. Conocerlas nos ayuda. El King Guía, la energía guía, es la energía de el guerrero eléctrico. Ox, sí. El guerrero, sí. Es el sello solar maya número 16. Aquí lo tenemos. Y es el arquetipo, el guerrero nos recuerda. De que la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera, es adentro. Es trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente ha creado, con la cual nos identificamos. Sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, el título, el dinero, que tan importantes somos, que tanto valemos. El guerrero nos recuerda que estamos jugando de alguna manera un papel en esta obra de teatro llamada vida. Eventualmente dejamos este cuerpo físico, regresamos al plano espiritual. Un buen día para cuestionar con inteligencia. Toma lo que te resuene de esta información, una palabra, una frase, te ayuda en tu camino adelante, lo que no suelta. Toda la información que recibimos siempre, de alguna manera, tiene un propósito y por algo y podemos aprender. Un buen día para ser valiente, si la valentía no quiere decir carecer de miedo, es enfrentar los miedos. El kin análogo, que es un don del día, es el don de la mano eléctrica. Ox Manic. La mano Manic es el sello solar maya número 7. La mano nos recuerda que es a través de las manos que podemos realizar, podemos llevar a cabo nuestros sueños al plano físico. Se relaciona con el baile, con las danzas, con los mudras, con el crear. Se relaciona a las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Y bueno, esta información es una herramienta como todo. Evitar apegarnos, la mano nos invita a sanar. Nos recuerda que cuando sanamos, sanamos nuestras heridas de la infancia, sanamos y ayudamos a la sanación de todo este plano terrenal. La mano nos recuerda también que el conocimiento, el autoconocimiento. No hay mayor sabiduría que conocerse a uno mismo. Lo hemos escuchado y todas las grandes culturas lo han mencionado. Disculpen. Y bueno. El quino oculto, el poder oculto del día es el poder de la luna espectral, Buluk-Muluk. La luna Muluk es el sello solar maya número 9. Es la sensibilidad, es la purificación emocional, ¿verdad? Nos recuerda las emociones. Especialmente en este día humano, las emociones pueden ser difíciles de manejar. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Es perdonar, un excelente día para perdonar. Siempre es un buen día para perdonar. Y a veces hemos pasado situaciones tan fuertes, probablemente en una relación, que nos cuesta perdonar, como sentimos que hay cosas que son imperdonables. Y lo único que hacemos es dañarnos a nosotros. Porque la enfermedad, el no perdonar y esa emoción se va a somatizar en la enfermedad en el cuerpo físico. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. El tono 11 que le acompaña, que es espectral, que es el tono Buluk, es la vibración de disolver, de liberar. Un excelente día para liberar creencias limitantes, abrir nuestra mente. O sea, si la mayoría nos aferramos a nuestras creencias y sentimos que son las correctas. Si alguien no piensa como nosotros, pues tenemos conflicto. Y nuestras creencias son contratos familiares que nos inculcaron nuestros padres, a ellos los abuelos, y así hemos sido por generaciones, romper ese ciclo. El kinantípodo es el reto del día y es el reto de el viento eléctrico, ox-ic. Y el viento-ic es el sello solar maya número 2, aquí lo tenemos. El viento es el aliento divino, es el espíritu. Recordándonos que co-creamos esta experiencia con el espíritu, somos espíritu. Ahí está la señal, ¿no?, de que se aparece. Y en la comunicación, el reto es comunicar de mejor manera. Prestar atención a las palabras que emitimos. Pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas no pensamos bien antes de hablar. Hablamos basado en lo emocional nuevamente y luego nos arrepentimos. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestra vida. Transitando el castillo amarillo sur del Dar, muy recomendable utilizar más la inteligencia emocional. No dejarnos irnos por las emociones tanto. Especialmente en el año de la luna cósmica, las emociones pueden ser más difíciles de manejar. Y bueno, continuando en la onda encantada del perro. El perro, el perro Oc. El perro estos 13 días nos invita a ser leales a nuestro camino. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Amar incondicionalmente, sin condiciones. Aprender a poner límites. Nos puede costar. Nuestros compañeros de camino se están acercando cada vez más. Y bueno, con el tono 3, cómo alcanzamos esa meta, ese propósito. Cómo vinculamos, cómo activamos el servicio para alcanzar el propósito de ser leales a nuestro camino realmente. De amar incondicionalmente, pero aprender a poner límites. Y lo hacemos con el humano, prestando más atención a las decisiones que tomamos. Ser más conscientes de esas decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una video lectura, para que puedas ver varias veces, compartiendo información que te puede ayudar a mejorar tu vida. Conoce a través de una sabiduría ancestral tus desafíos, tus dones, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tu propósito, etc. Si te interesa o uno de los cursos que se ofrecen, vía internet, visita factormaya.com Gratitud infinita por tu atención, te reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo entendimiento de tu camino en la queja. Hay un junacú, evamaya, emago. Gracias por ver el video.